Música Observando la suerte, siento miedo después Si no puedo tener, mi perdido amanecer Música Amanecer, no volveré a ver Amanecer Música 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 Y entiendo, moviendo, eterno, te hay, te hay. ¡Suscríbete al canal! Hoy, queriendo fugir de la oscuridad, sintiendo encontrar el instante final de las mentiras de la humanidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!